En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Por favor, siéntense. Hermanos, vamos a tener una charla que creo que nos va a orientar bastante, porque vamos a hablar de virtudes y también de defectos. Virtudes y defectos. La ventaja que tienen estas palabras, como los defectos o las virtudes, es que nos ayudan a conocernos, porque esto pasa lo mismo que cuando uno va donde el médico. Si usted va donde el médico y le dice, doctor, me siento mal. El doctor le dice, bueno, pues para eso estoy. ¿Y qué le sucede? Pues, de verdad me siento mal. Sí, ya le entendí. ¿Y qué le duele o qué? Mal me siento, mal, mal. Me siento muy mal. Bueno, pero, ¿qué tiene usted? Algo le arde, algo le duele. No puede dormir, está preocupado. Muy mal me siento, doctor. Ese doctor no va a poder hacer mucho, ¿cierto? Usted tiene que decirle algo que concreto. En el momento en el que usted le dice, figure ese doctor que es que cuando me voy a levantar me da como un mareo. Ah, entonces ya eso le va diciendo algo al doctor. Usted ya le ha contado algo concreto, algo específico. Y cuando usted tiene algo concreto, entonces hay también una tarea que se puede hacer. Es lo mismo en otras cosas. Si usted va, por ejemplo, usted es plomero, usted llega a una casa y le dicen, en esta casa hay problemas. ¿Dónde? Hay muchos problemas. Bueno, hay que empezar por alguna parte. ¿Dónde empiezo? Son muchos, muchos, muchos problemas en esta casa. Usted que es plomero no puede hacer nada hasta que no le muestren. Miren, miren, aquí hay un escape de agua. Ah, ya se puede trabajar, ya se puede hacer algo. Esta llave no abre, esta no cierra. Esos son problemas. Entonces, cuando uno conoce problemas específicos, puede buscar soluciones reales. Entonces, le repito esa frase, que usted se puede animar. Si tiene un aparatico de estos que se llaman celulares, usted puede sacar su celular, téngalo en silencio, por supuesto. Y usted puede ir escribiendo aquellas frases que le llamen la atención. Porque el padre Hernán, que me invitó, me dijo, mire, ellos van a estar muy atentos. Nadie se va a dormir. Y efectivamente, a pesar de que la hora no es fácil, los veo muy atentos, muy presentes. Pero así como estamos atentos, usted sabe la parábola del sembrador. Llega la semilla, pero también el enemigo malo se lleva la semilla. Por eso yo siempre invito a la gente, si quieren y pueden, escriban algo. Traten de grabar en su memoria. Entonces, la primera lección de esta tarde es esa. Cuando uno conoce problemas específicos, puede buscar soluciones reales. Y yo creo que muchos de nosotros sentimos lo de la historia del médico. Del hombre que fue al médico. Me siento mal, pero sí, pero ¿qué le pasa? No, no sé, como que todo, todo está mal. Así no se va a ninguna parte. Entonces, en nuestra iglesia, cuando uno va a examinarse, uno tiene que buscar cuál es la llave que no abre, cuál es el agua que se pierde, cuál es la pared que está agrietada, cuál es la chimenea que no sirve. Eso es revisar la casa. Pero ahora no vamos a revisar la casa material, sino vamos a revisar la casa que es tu vida. Y vamos a buscar cuáles son esos defectos, cuáles son esas reparaciones que están pendientes. Tal vez la palabra defecto es un poco como acusatoria, como un poco humillante. Tiene un defecto. Eso es como quien dice, ya eso se queda así. Vamos a decir, son las reparaciones que están pendientes. Entonces, a veces hay gente que compra una casa por un precio bajo, pero después se da cuenta por qué se la vendieron tan barata. Resulta que la casa necesita reparaciones. La vida nuestra también necesita reparaciones. Es normal. Entonces, cuando nosotros hablamos de defectos, por favor no lo mires como que yo te estoy amargando la vida, yo te estoy acusando, yo te estoy hundiendo. Yo lo que te quiero decir es, hay reparaciones que están pendientes. ¿Y qué hay que hacer? Muchos de ustedes yo sé que son trabajadores. ¿Qué hay que hacer cuando hay reparaciones que están pendientes? Hacerlas. Eso es empezar a trabajar en la propia casa. Y cuando uno empieza a trabajar, se cumple lo que dice con frecuencia mi papá. Mi papá todavía vive. Un hombre trabajador de toda la vida. Y la frase preferida de mi papá es, ya falta menos que al principio. Si nosotros empezamos a trabajar hoy, mañana falta menos que al principio. Así funciona esto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a buscar en dónde está el escape de gas. Vamos a buscar en dónde está la grieta. Vamos a buscar en dónde es que se está metiendo ese ratón que no abandona esta casa. Vamos a buscar cuál es el cable que está siendo corto. Vamos a buscar dónde es que se está perdiendo el agua porque hay una humedad en toda esa pared. Eso es buscar los defectos. Y yo hago una pregunta. ¿A quién le gusta vivir en una casa que tiene problemas? A nadie. Si tú ves que la casa se está agrietando y esa grieta va cada vez más de para arriba y cada vez peor, ¿a ti no te gusta vivir ahí? ¿A ti no te gusta recibir a tus amigos en una casa que se está cayendo? ¿A ti no te gusta que la pared de tu cocina o de tu sótano esté llena de humedad? ¿A ti no te gusta eso? Entonces, la pregunta es, si no nos gusta, si no nos gusta vivir en casas que tienen reparaciones pendientes, ¿por qué nosotros aplazamos tanto las reparaciones de nuestra vida? Hay reparaciones que están pendientes hace mucho tiempo. ¿Y por qué las aplazamos tanto? Bueno, gracias a Dios, ustedes han tomado una buena decisión, han respondido a la invitación de esta parroquia y están aquí en este retiro espiritual. ¿Para qué estamos aquí? Para no aplazar las reparaciones que están pendientes. Hace tiempo que están pendientes reparaciones. Y en el fondo del corazón existe una cosa que se llama la conciencia, nos dice Juan Pablo II, que es el santuario, la conciencia es el santuario donde en primer lugar se puede y se debe escuchar la voz de Dios. Y estoy seguro que esa bocina de la conciencia hace tiempo te está diciendo a ti, como me está hablando a mí, me está diciendo, aquí hay una reparación pendiente, aquí hay algo que hacer, oye, aquí hay tarea, aquí hay algo que hay que hacer, pero nosotros no oímos esa voz de la conciencia y seguimos aplazando las reparaciones. Hay un día, sin embargo, en el que uno dice, esto no va más, aquí hay que hacer algo. Pero para eso hay que identificar cuáles son las reparaciones que están pendientes, porque si no estaríamos como en la historia del médico, me siento mal. No basta con decir me siento mal, hay que decir cuál es el problema, qué es exactamente lo que está sucediendo. Bueno, yo me puse, según esto que les estoy contando, yo me puse en la tarea de averiguar cuáles son, llamémoslo así, los defectos más frecuentes, es decir, defecto igual reparación pendiente. ¿Sí? No hay que olvidar esa ecuación. Defecto, cuando aquí decimos defecto, estamos diciendo reparación pendiente. Entonces, yo me puse a averiguar cuáles son esos defectos que más frecuentemente, esas reparaciones que con mayor frecuencia se necesitan en la vida de nosotros los hombres. Y la mejor manera de saber cuáles son los defectos que suelen estar pendientes en los hombres es preguntarle a las mujeres. Porque las mujeres pueden tener muchos defectos ellas mismas, pero tienen una gran capacidad para verle los defectos a los hombres. Entonces, eso sí, no me acuerdo de un amigo mío, un amigo mío que por ahí tenía una novia, muy simpática ella, pero al fin se dañó esa relación y se acabó. Y entonces, bueno, yo me lo encontré después y le pregunté, ¿y qué pasó en la relación que tenía? Si inventemos aquí un nombre, ¿qué pasó en la relación con Lucía? ¿Qué pasó? Y me dijo, sí, ella es muy bonita, ella es muy dulce, pero yo no he conocido una persona que me encuentre tantos problemas y tantos defectos. O sea, las mujeres son buenísimas para eso, buenísimas. Eso ven mucho, a veces ven demasiado. Las mujeres examinan demasiado y las mujeres muchas veces se quejan, se quejan. Y cuando ya el esposo ya no acepta que se queje más, buscan quejarse con quién, con la mamá, o con la amiga, o con la vecina, ¿cierto? Pero nosotros no nos hemos reunido aquí para murmurar de las mujeres, ¿no? Ese no es el propósito. Pero entonces las mujeres se quejan mucho y a veces se quejan, ¿sabe con quién? ¿Sabe con quién se quejan? Con el sacerdote. Padre, ¿yo qué hago con mi esposo? ¿Qué hago con mi esposo? Cuando empiezan con eso, yo no sé qué estrategia tengan otros sacerdotes, pero mi estrategia, cuando empiezan, padre, ¿yo qué hago con mi esposo? Yo le digo, ¿a usted la casaron obligada? No, yo escogí casarme, pero ya eso le baja un poquito el tono. Hay que reconocer que las mujeres son imperfectas como nosotros somos imperfectos. Es decir, todos necesitamos de Cristo. Pero hay que darle crédito a las mujeres en que a veces aciertan en algunas acusaciones. Hay cosas que ellas dicen de nosotros los hombres y, a ver, seamos sinceros. Mire, aquí no estamos sino solo hombres y luego ya esto cuando se publique en internet ya será demasiado tarde. Así que, aquí estamos solo hombres. Podemos hablar con confianza, podemos decir las cosas. Además, esa cámara, el único que está filmando es a mí. Aquí no va a salir ningún otro culpable, sino yo. Ese es el único culpable que va a salir. Las mujeres se quejan de muchas cosas. Se quejan de muchas cosas. ¿Cuáles son las principales quejas de las mujeres? Yo tengo aquí una pequeña lista. Fíjese, uno de sacerdote es ocupado. Lo que hace, ¿no? Uno de sacerdote es ocupado. Lo que hace, claro que no es desocupado, sino más bien ocupado. Porque es que la labor mía es esta, de la misión, de la predicación. Bueno, yo me he encontrado que hay sobre todo siete, siete defectos principales que las mujeres acusan en los hombres. Luego nos reunimos, nosotros hacemos la lista contra ellas. No mentiras. Vamos a ver cuáles son las acusaciones frecuentes de las mujeres hacia los hombres. La acusación más frecuente, bueno, antes de hablarles de las acusaciones, quiero contarles que Dios me ha concedido unos cuantos años de vida y me ha concedido ya 24 años de sacerdocio. En este mes de marzo, voy a cumplir 24 años de sacerdocio. Entonces, yo he abierto un periodo de gracia para todos los que quieran enviar los regalos. No hay ningún problema, se reciben los regalos. En 24 años, 24 años de sacerdocio, de verdad que uno ha escuchado a muchos hombres y a muchas mujeres, muchos. Ahora sí digamos, ¿cuál es la principal acusación? El principal dolor de muchas mamás, de muchas hermanas, de muchas esposas, de muchas novias. La infidelidad. Ese es el dolor más grande. Ese es sentir, por lo menos en mi experiencia como sacerdote, el dolor más grande, la queja más repetida es, no se puede confiar en los hombres. Todos son iguales, todos son infieles, ellos siempre se la juegan a uno. Además, todo hombre se confunde. Yo no sé esa frase que significa. Todo hombre se confunde, todo hombre resulta pidiendo un tiempo, es que no sé, es que no estoy seguro, es que ya se confundió, otro que se confundió. Todo hombre se confunde, todo hombre, todo hombre se vuelve infiel. Por lo menos eso es lo que ellas dicen. Yo por ahora solo voy a enunciar estas acusaciones, pero las vamos a mirar, no como con una actitud defensiva, no, yo no soy así, ellas son peores. No, no vamos a entrar en eso. No vamos a entrar en ese juego. Más bien, acuérdate la palabra que dijimos, reparaciones pendientes. Si tú, por ejemplo, estás pensando en serio en una mujer que es tu novia, y tú has cometido infidelidad, pues vale la pena que te preguntes qué es lo que estás haciendo y qué consecuencias van a salir de ahí. Entonces, la primera acusación, la primera reparación pendiente es la infidelidad. Segunda, muchos hombres son agresivos. La agresividad en forma de gritos, en forma de golpes, en forma de amenazas, en forma de humillaciones. Aquí no vamos a competir que si somos mejores los hombres, son mejores las mujeres, no es eso. estamos en un tiempo de conversión. Y estas palabras solamente las digo para que cada uno de nosotros se examine. ¿Será ese mi caso? Como preguntaban en la última cena, ¿seré yo maestro? Cada uno tiene que mirarse y tiene que darse cuenta qué es lo que está haciendo. porque a veces si la mujer comete una infidelidad, el vocabulario es terrible, terrible. Lo único que se puede decir en televisión son palabras como esa perra, esa zorra, uy, palabras terribles. En cambio, cuando el hombre comete una infidelidad, ay, qué pícaro, ¿no? Qué pícaro de esas aventuras, usted sí, genio y figura, ¿no? ¿Por qué celebramos la infidelidad masculina y por qué castigamos tanto la infidelidad femenina? Ahí hay una injusticia. Claro que déjenme decirles algo desde ahora y es que en la vida, en la historia de la humanidad, muchas cosas son como el péndulo. ¿Tú has visto que el péndulo va de un extremo al otro extremo? Entonces, hay épocas en la historia de la humanidad en que hay mucho machismo, mucha agresividad, mucha humillación a la mujer, pero luego hay otras épocas y hay otros lugares en donde las cosas son al revés y yo tengo conciencia de que este es uno de esos países donde a veces la violencia de la mujer y la astucia de la mujer y la codicia de la mujer y la venganza de la mujer son terribles porque eso también lo conozco y a veces parece que se alentara ese comportamiento femenino. Algo así como antes ellos eran los infieles, ahora entonces yo se la voy a hacer a él como si fuera un desquite. Eso también sucede. pero evidentemente la solución para la infidelidad femenina no es más infidelidad masculina, esa no puede ser la solución. La solución para la agresividad femenina, por ejemplo agresividad a través de abogados, a través de divorcios, a través de amenazas, a través de cauciones ante la policía, ante la corte, esa agresividad femenina en parte es el otro extremo después de muchos años de agresividad masculina. Entonces esto no puede ser una guerra entre sexos, no es eso lo que estamos predicando. Volvamos siempre al mensaje del principio. Se trata de ver reparaciones pendientes. Llevamos dos palabras. ¿De qué suelen acusarnos las mujeres? Que somos infieles y que somos agresivos. Agresivos. Tercero, muchas veces hay acusación de que nosotros los hombres somos egoístas. ¿Egoístas por qué? Porque ponemos en primer lugar nuestros propios intereses únicamente. Hay fama de que en el hogar los hombres se preocupan solamente con que yo ya di lo del dinero. pero el día a día el detalle la pregunta la búsqueda la inquietud del hijo de la hija vaya hable con su mamá yo eso no sé hable con su mamá la mamá y muchas veces nos perdemos de algo muy hermoso que lo vamos a comentar en la otra charla y es toda la fuerza de bendición que es un hombre porque claro que este retiro no es para que salgamos de aquí deprimidos pensando yo sí tendré una cuerda así dura dura que no se reviente una cuerda así que sea bien dura no esto no es para salir tristes esto es para poner manos a la obra esto es para buscar un futuro mejor y esto es también para dar un testimonio distinto a esos hijos e hijas que vienen detrás de nosotros entonces ¿cuál es el problema del egoísmo? que muchas veces si se trata de quién va a quién define a dónde vamos de vacaciones el hombre es el que define ¿qué programa se ve en la televisión? el hombre es el que decide o por lo menos él cree que decide porque claro las mujeres son muy inteligentes y también saben cómo manejar muchas decisiones de los hombres por eso entre las mujeres ellas también conversan y dicen la verdadera inteligencia de una mujer es hacerle creer al hombre que él es el que manda dicen ellas algo de cierto habrá en eso pero el egoísmo sobre todo tiene que ver con tres cosas mi tiempo mi plata y mis amigos entonces yo ahora estoy en mi tiempo de descanso piensen ustedes que claro todos necesitamos descanso pero piensen ustedes que a veces se nos olvida por ejemplo el descanso que también necesita una mamá que necesita una esposa y todavía queda mucho de ese lenguaje egoísta es un lenguaje egoísta finalmente es no yo estoy en mi descanso yo tengo derecho nosotros nos llenamos de derechos yo tengo derecho porque yo soy el que trae la plata a la casa entonces yo tengo derecho de salir con mis amigos y si se enreda por ahí alguna amiga o amigota o amiguita pues también todos esos son derechos que yo tengo eso es egoísmo egoísmo es cuando yo pongo en primer lugar mi plata cuando pongo en primer lugar mi descanso mis intereses pongo en primer lugar lo mío porque resulta que hacer hogar hacer hogar que es es construir un nosotros y ese nosotros necesita necesita de que nosotros salgamos de el egoísmo entonces con mucha facilidad el detalle te repito el día a día de los hijos se lo dejamos únicamente a la mujer te repito luego vamos a comentar el valor tan grande que tiene una conversación de un papá con un hijo de un papá con una hija yo creo que muchos de ustedes no han dimensionado todavía la inmensa bendición de ser hombres porque yo quiero que tú salgas de aquí feliz de ser lo que Dios te hizo hombre y hay bendiciones que tú tienes y hay conversaciones que tú puedes tener con un hijo con una hija que no las puede tener ninguna mujer ni la novia ni la hermana ni la tía ni la suegra ni la mamá hay conversaciones que un papá puede tener y que son irreemplazables en la vida y hay que prepararse para esas conversaciones bueno llevamos tres tres elementos tres elementos que son tres acusaciones tres reparaciones pendientes infieles agresivos egoístas bueno esto esto está como un poquito triste pero resistan hermanos para eso son hombres resistan esto está un poquito duro pero lo que estamos haciendo es el examen ¿cierto? haciendo el examen para ver cuáles de estas cosas tenemos mire esta otra muchas veces la acusación es el tema de los vicios el tema de los vicios en muchos de nuestros países el licor se ha convertido en un verdadero cáncer que erosiona la familia que daña la economía que destruye la sociedad sobre todo el licor pero hoy por hoy no solo el licor y por supuesto el problema ya no solo es de los hombres hay un país que tuve ocasión de conocer bastante de cerca porque vivía ahí seis años ese país es Irlanda y ustedes saben que Irlanda lamentablemente tiene la fama de un problema de alcohol un problema de bebida pero con todo lo que yo quiero a Irlanda y eso es verdad hay una cosa que me da lástima y es que en vez de corregir el alcoholismo en los varones la solución entre comillas de los irlandeses fue volver alcohólicas también a las mujeres ¿por qué? porque los hombres tenían su lugar para reunirse el bar que no se llama ya bar sino se llama el pub el pub P-U-B entonces iban para el pub el lounge el lounge es el lugar para estar entonces muchos hombres salían del trabajo cinco de la tarde y no se iban a la casa sino se iban para el lounge o se iban para el pub y en el pub pasan de las seis de la tarde a las nueve de la noche eso quiere decir que trabajan todo el día quiere decir que descansan con sus amigos quiere decir que beben su licor y llegan al licorados así medio borrachos no que diga uno podrido de la borrachera pero llega la persona con sus tragos y entonces bueno a dormir 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 ¿qué quiere decir eso? por una parte lo que ya dijimos el egoísmo pero por otra parte las cadenas de vicio que eso van produciendo porque entonces los hijos van viendo que ese es el papá y que eso es ser hombre y que eso es ser macho ¿y qué fue lo que pasó en Irlanda? no digo en todas partes pero sí ha sucedido mucho que hace unos 30 40 años entonces la gran solución para el problema del alcoholismo masculino fue el alcoholismo femenino entonces empezaron las mujeres desde edad cada vez más temprana también ellas a beber y entonces en los pubs que te encuentras una cantidad de hombres borrachos una cantidad de mujeres borrachas con todo lo que eso implica eso es muy triste ahora bien ese no es el retrato de Irlanda esa no es toda Irlanda y no vamos a pensar que ese es el resumen de todo un país si hay algo que me fastidia a mí es la gente que pretende resumir todo un país en un defecto porque yo mismo como colombiano he sufrido eso eso de que llegue a alguna parte colombiano ah colombiano ¿y qué nos trajiste? me refiero a la cosita esa blanca ¿qué nos trajiste? que no que no o sea habrá algunos colombianos que sí pero ese no es mi país entonces me fastidia que se resuma un país en un defecto y sin embargo lo que les estoy diciendo es real en Irlanda una gran cantidad de mujeres se metieron al sistema alcohólico ¿por qué? entre otras cosas porque estaban fastidiadas de recibir borrachos estaban fastidiadas de atender borrachos bueno el hecho es que hay esa acusación viciosos hombres viciosos acostumbrados a darse satisfacción junto al vicio del alcohol pues suele haber otros vicios hay una cierta forma de consumismo y desperdicio del dinero pero lo que es más grave eso conduce a otros vicios como puede ser la prostitución como puede ser la droga o cosas parecidas o sea que el tema de los vicios es grave es grave y es una de las razones junto con la agresividad es una de las razones por las que en prácticamente todos los países del mundo el tiempo de vida es menor en los hombres que en las mujeres es decir la vida estimada lo que se supone que en promedio vive digamos un colombiano es menos de lo que en promedio vive una colombiana y por eso hay más viudas que viudos se mueren primero los hombres y una de las razones es precisamente la agresividad y los vicios bueno ahí tenemos terreno para avanzar ahí tenemos reparaciones pendientes cada uno mientras voy leyendo esto vaya pensando a ver analicemos en el tema de infidelidad si si tengo que acusarme en eso agresivo si pero si me lo vuelve a decir le rompo la cara egoísta si la verdad si primero yo segundo yo tercero yo y si queda algo para yo vicioso si si pues no grave es decir pues que uno dos tres veces a la semana esté podrido de la borrachera pues no es tampoco digamos lo normal oiga si hay una palabra que yo como sacerdote le tengo desconfianza y distancia es la palabra normal porque cuando una persona dice normal está tratando de meterse en un promedio para que no lo cambien o sea para que lo dejen como está entonces usted bebe mucho no lo normal que es lo normal unas tres borracheras a la semana normal ahora a él le parece normal porque todos sus amigos hacen lo mismo entonces claro si usted no cambia de amigos y usted tiene un amigo que se emborracha cinco veces y otro que se emborracha dos veces usted se suma cinco más dos siete dividido dos tres punto cinco yo estoy normal yo me estoy emborrachando más o menos el promedio normal tengo un amigo que tiene cuatro hijos fuera del matrimonio tengo otro amigo que tiene dos hijos fuera del matrimonio yo tengo tres cuatro y dos seis cuatro y dos seis sobre dos tres estoy normal la palabra normal es un pretexto es una excusa tonta que uno se pone y es una excusa que nos distancia demasiado del plan de Dios el plan de Dios es completamente diferente lo que sabes como entiende Cristo la palabra normal para Cristo normal significa lo que va con la norma es decir lo que es realmente correcto eso es lo que debería significar la palabra normal normal no es lo estadísticamente mayoritario normal no significa lo más abundante normal no significa el promedio en la Biblia y en nuestra moral católica normal quiere decir lo que va de acuerdo con la verdadera norma lo que debe ser y la norma que nos da Cristo vaya si es alta la norma que nos da Cristo es sean perfectos como es perfecto el Padre Celestial uy 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 esa norma si está muy alta entonces llevamos cuatro con el tema de los viciosos bueno y que pasa con el tema otro tema los arrogantes orgullosos por ejemplo una cosa que es típica y sobre esto hay muchos chistes y hay memes y hay de todo es el asunto de que a nosotros nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda para nosotros los hombres a veces es difícil pedir ayuda un hombre si un hombre se pierde por ejemplo está en una ciudad desconocida y se pierde no sabe cómo leer el mapa no le funciona el GPS el celular ese como que no tiene pila como que no responde Google yo no sé qué pasa me perdí si está con la esposa lo primero que le dice la esposa es pues preguntemos no no espérate espérate vamos a ver yo creo que sé yo creo que yo me oriento nosotros tenemos nosotros los hombres tenemos una cierta tendencia a reafirmar el yo y el yo es déjeme déjeme que yo puedo allá cerca a mi convento yo vivo en Bogotá hubo un accidente y una persona un poquito mayor pero no les voy a decir mayor como quién porque después le hacen burla pero solo les digo que era una persona más bien mayorcita no digo como quién mejor me quedo callado en eso pero este señor tuvo un accidente un accidente fue que lo iba atropellando un carro el hombre queda tendido en la carretera y lo primero que dice pues cuando llegan los paramédicos y es para ayudar lo primero que dice déjeme déjeme quieto yo soy mío wow qué frase qué frase filosófica esa yo soy mío entonces para nosotros los hombres una de las cosas más importantes es afirmar el yo yo puedo yo sé yo sé una vez le preguntaba a mi papá a un hermano mío y tú por qué sabes eso porque yo sé mucho nosotros tenemos esa tendencia de afirmar afirmar el yo yo soy el que gano yo soy el que puedo y esto tiene incluso una raíz que luego se expresa en la afectividad y se expresa en la sexualidad parece que hay una relación muy profunda entre esa hormona masculina que se llama la testosterona entre la testosterona y el espíritu competitivo la necesidad de ganar el yo tengo que ganar es importante que yo gane y fíjese usted una cosa aquí en Estados Unidos no tanto porque aquí a uno lo vuelven civilizado a las buenas o a las malas a base de multas y todo eso hasta que le enseñan a uno hasta que le enseñan hasta que se porte bien y después de que le sacan harta plata y le empiezan a castigar la licencia de conducción uno aprende a portarse bien pero en otros países que tal vez son un poco menos rígidos en eso ustedes se habrán dado cuenta como hay gente es que los hombres somos chistosos como hay gente que si va por ejemplo así en una carretera larga y por allá lejos va una persona es lo tengo que alcanzar lo tengo que pasar es una cosa yo no sé uno lleva eso y porque ese tipo va a ir ahí porque va a ir adelante no no espere espere es un espíritu competitivo un espíritu competitivo que tenemos eso es muy grande las mujeres quieren ser altas porque quieren ser modelos esa es la razón porque las mujeres quieren ser altas pero nosotros los hombres no solemos pensar en el modelaje quizás algunos de ustedes sí porque los veo así como cuajados y yo digo quizás usted está trabajando para una agencia de modelaje mejor no me meto con él pero en general los hombres no nos metemos tanto con el tema del modelaje pero se da este fenómeno que es muy interesante y es que cuando una persona a veces es muy bajita entonces se vuelve así como un poquito agresiva como métanse conmigo y verán como quien dice yo soy bajito pero yo también doy futuro es una cosa eso significa yo no me dejo ¿sí? eso va a firmar el yo ¿no? y por eso oye por aquí habrá gente de México México lindo y querido levanten la mano los mexicanos yo como quiero a México usted es el único entonces salgase para echar un chiste no no ¿qué tal? no, no lejos de mí lejos de mí no es que simplemente iba a recordar que en México la palabra chapo quiere decir bajito ¿cierto? bajito usted se acuerda que hay por ahí un señor que se llama el chapo ¿no? el chapo Guzmán y los que han conocido a ese señor que es uno de los jefes narcotraficantes pues más serios ¿no? de allá de México dicen que precisamente el chapo Guzmán desarrolló mucho de su agresividad y de su astucia porque bajito bajito y entonces como soy bajito conmigo no, no se puede y métase conmigo es una necesidad de afirmar el yo y esa necesidad de afirmar el yo está detrás de otras palabras que ya hemos dicho como por ejemplo la agresividad como por ejemplo el egoísmo esa obsesión por el yo muchas veces empieza en nosotros los hombres en la época de la adolescencia lo que llamamos el desarrollo entonces hay una obsesión de muchos hombres si será si me habré desarrollado bien espere a ver miremos bien a ver como está eso por allá esta es una obsesión típica 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 masculina si será tamaño correcto si estaré bien de tamaño si estaré bien de potencia eso es pura obsesión del yo tener gran tamaño de sexo tener buen sexo tener aguantar bastante en el sexo eso es pura afirmación del yo y en el fondo le digo una cosa le digo una cosa en el fondo la mayor parte de los hombres somos inseguros la mayor parte y el terror de la inseguridad nos vuelve muy agresivos sabe usted que la agresividad casi siempre siempre es un mecanismo de defensa frente a la inseguridad como uno se siente inseguro uno se vuelve agresivo como uno se siente inseguro uno se vuelve imponente arrogante mi mamita cuando nosotros éramos chicos nos dio una lección muy grande que la repetía con alguna frecuencia ella decía el que tiene la razón no tiene que levantar la voz y decía cuando una persona levanta la voz es porque en el fondo sabe que no tiene la razón y en una discusión el que más grita quizás es el que menos seguro se siente de las razones que tiene entonces yo me apoyo en esa enseñanza que me dio mi santa madre Dios la tenga ya en su gloria yo me apoyo en esa enseñanza para decir que muchas veces lo que uno está haciendo a través de su agresividad a través de su arrogancia es esconder una tremenda inseguridad y esa tremenda inseguridad de donde viene pues que el lugar donde uno se sentía más seguro muchas veces era el regazo el amor de la mamá y cuando termina esa protección cuando ya uno uno no cuenta con esa protección parece que uno tuviera que afirmarse darle fortaleza al yo porque en el fondo se siente inseguro y eso tiene mucho que ver con la sexualidad en el fondo en el fondo el hombre tiene un gran temor y ese temor es no responder sexualmente no responder sexualmente yo hablé con un médico español amigo mío menciono el caso de España porque España es uno de los países donde se consume más esta sustancia llamada Viagra el Viagra se supone que es un medicamento no es un estimulante el Viagra no es estimulante es un medicamento y es un medicamento para una realidad específica que se llama disfunción eréctil es para eso específicamente el Viagra no es un estimulante los estimulantes tienen otro nombre se llaman afrodisíacos sean verdad o mentira se supone que los afrodisíacos lo que hacen es estimular la excitación en el hombre o en la mujer según el caso el Viagra no es un estimulante el Viagra lo que hace es facilitar la circulación porque se sabe que la circulación de la sangre es necesaria en esa zona pélvica pues para que pueda haber una respuesta sexual adecuada en el varón eso es lo que hace el Viagra pero me decía este me decía este médico este médico amigo español me decía España es uno de los países donde más se consume Viagra y hombres perfectamente sanos es decir que no tienen necesidad de que les receten ese medicamento otra vez te lo digo es un medicamento no es un estimulante hombres que no necesitan ese medicamento sin embargo lo toman ¿por qué lo toman? lo toman porque en el fondo se sienten inseguros es decir no puede suceder que yo esté en los preámbulos y ya prácticamente entrar en acción y resulta que bueno y de aquello ¿qué? no pues ahí vamos poco a poco eso con poco a poco no funciona entonces en el fondo es miedo es miedo a que yo no voy a funcionar como hombre fíjate que ese miedo constituye un temor en nosotros la mujer normalmente no tiene ese temor la mujer no tiene ese temor para ella ese no es un problema pero la necesidad del hombre de confirmar si soy hombre ahora queda demostrado que soy hombre y mañana voy a ver si lo demuestro con otra y la otra semana con otra claro que soy hombre me entendieron que soy hombre yo soy un hombre es una inseguridad que uno tiene a demostrarse que si soy hombre ¿me entendió? y entonces y si no le rompo la cara para ver quien es más hombre eso que es inseguridad inseguridad y ¿saben por qué es importante llegar a la palabra inseguridad? porque los grandes santos muy hombrecitos no han necesitado ni agresividad ni vicio ni sexualidad desordenada porque ya se sienten hombres ya se sienten hombres no tienen que demostrárselo a nadie a nadie para mí la gran referencia se llama San José no tiene que demostrar su masculinidad no tiene que demostrarla entonces es una persona humilde es una persona trabajadora es una persona que escucha ¿por qué? porque San José no tiene que demostrarle nada a nadie no tiene que levantar la voz bueno vamos acabando esta lista y vamos acabando nuestra primera charla porque no vamos a abusar tampoco terminamos nuestra primera charla tenemos un buen receso no tan largo pero muy bueno conversamos un momento y después volvemos a nuestra segunda charla mira las palabras que llevamos las acusaciones es decir reparaciones pendientes no se te olvide son reparaciones pendientes infieles agresivos egoístas viciosos arrogantes nuestro querido padre Hernán en la introducción dijo una cosa muy interesante la fe no es solo para las mujeres y aquí llegamos a la sexta palabra de algún modo en muchos de nuestros países se metió la idea de que la fe y la piedad son únicamente para las viejas para las viejas esas son las mujeres y a veces hay hombres ay Dios mío es que somos tan chistosos por no ser tan ridículos hay hombres que entonces toman esta actitud bueno domingo bueno que pasa que no salen para la misa a ver alístense vayan y él no va como así y por eso hay una parte de la Biblia que les encanta a todos los hombres el hombre dice San Pablo en la carta a los Efesios el hombre es cabeza de la mujer bien me cae bien San Pablo está bien eso bueno San Pablo si sabía como son las cosas pero fíjese lo que luego dice San Pablo como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella así el hombre con su esposa ay ya no me cae tan bien San Pablo ya no me cae tan bien San Pablo el hombre tiene que ser cabeza del hogar pero cabeza es cabeza en todo quiere decir que el que tiene que liderar la oración la fe la piedad el buen ejemplo la honradez el perdón es el hombre eso es ser cabeza ser cabeza no es simplemente sentarse a la cabecera de la mesa y dar un manotazo y decirme sirvan primero aquí en la cabecera de la mesa eso no es ser cabeza eso no es ser cabeza lo más importante es ser cabeza nos lo dice San Pablo es ser el primero como Cristo como Cristo es que esa es la parte como Cristo y esa es la parte que muchos hombres no han leído bien y que ha pasado que como los hombres algunas veces nos hemos quedado solo con las ventajas entre comillas de ser cabeza que ha pasado que cree usted que ha pasado que entonces viene otra vez el péndulo para el otro lado y para el otro lado significa que en algunos momentos entonces es la mujer la que hace deshace dispone manda y entonces el esposo queda reducido cuando ellas asumen todo el poder queda reducido a ser otro hijo se vuelve un hijo con barba y pelo en pecho pero otro hijo entonces ella vuelve ella organiza todo y eso desequilibra el hogar porque ese no es el plan de Dios eso no le sirve tampoco a la mujer porque la mujer cuando tiene que asumir el papel de cabeza en el fondo se queda sin esposo simplemente le salió otro hijo con el problema de que ese hijo fue criado por otra mujer la suegra entonces queda ella con otro hijo medio criado o mejor dicho mal criado por otra mujer que es la suegra eso no le sirve a la mujer a la mujer no le sirve ser cabeza y sobre todo no le sirve ser cabeza porque se queda en realidad sin esposo y el ejemplo que se da a los hijos es desastroso porque cuando la mujer tiene demasiado protagonismo en un hogar entonces se desequilibra en los hijos la percepción de que es lo masculino y que es lo femenino y esto tiene repercusiones a veces a veces en el origen de comportamientos homosexuales en hombres o en mujeres sin entrar aquí a discutir que si tiene la culpa no tiene la culpa si eso es muy perverso poco perverso hoy no haremos esa discusión solamente le digo un detalle cuando la mujer adquiere demasiado protagonismo de mando en un hogar causa desorientación en la identidad sexual de los hombres y de las mujeres eso es real y no es fácil de solucionar pero bueno Dios es grande Dios sabe como va haciendo sus cosas finalmente terminamos esto lo estábamos diciendo porque a veces se nos acusa y hay verdad de eso de incrédulos y yo les invito a ustedes que han tenido esta buena decisión de venir a este retiro por favor tomen en serio su fe nosotros necesitamos lo mismo que todo el mundo lo mismo que las mujeres nosotros necesitamos nuestro combate espiritual y eso es muy bello ver un hombre que está convencido de su fe eso es muy grande finalmente la última acusación porque son siete la última reparación pendiente vulgares hombres vulgares y esa vulgaridad va muy unida a la agresividad podemos decir que la agresividad es como la traducción de la agresividad al lenguaje esa vulgaridad hace mucho daño sobre todo por una cosa mucho de esa vulgaridad tiene contenido sexual y tiene contenido obsceno y a ustedes no se les puede olvidar una cosa señores sobre todo les hablo a los padres de familia ustedes tienen hijas cada vulgaridad sexual que usted dice en su familia está destruyendo la dignidad de su hija y no hay nada peor nada más duro para una mujer que llegar a enfrentarse a la vida con su dignidad femenina disminuida esas son las primeras que se van a vender entre comillas que se van a regalar entre comillas porque no saben lo que valen entonces hay que tener mucho cuidado con la vulgaridad porque le repito la mayor parte examine usted las groserías pero no vayan a decir groserías ahora examine usted las groserías y se dará cuenta que la gran mayoría tienen que ver con puro contenido sexual y siempre es contra la mujer entonces si usted es una persona que suelta groserías en la casa que suelta vulgaridad usted debe tener conciencia cada vulgaridad que yo estoy diciendo le estoy robando dignidad a mi hija o a mis hijas sobre todo a ellas y además se está marcando un precedente pésimo para los hijos varones bueno ahí terminamos esta primera charla le repito las siete palabras para que nos examinemos esto puede servir también para que nos confesemos este retiro se predica en tiempo de cuaresma si usted ve que usted tiene alguno de estos siete defectos típicos sepa que puede convertir ese defecto en una reparación que ya no va a ser reparación pendiente sino reparación hecha las siete palabras infieles agresivos egoístas viciosos arrogantes incrédulos y vulgares ahora viene la pregunta ¿qué se podrá hacer con nosotros? pues mucho mucho Dios quiere y puede hacer mucho con nosotros y lo va a hacer si nosotros le abrimos ese espacio gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo